Las aves son dinosaurios. Así, literal. No estilo, mae, esos ojos parecen un dinosaurio. No, literalmente las compas son del superorden dinosauria. Y yo sé que este no es mi estilo de introducción en la que empiezo a filosofar sobre un concepto humano. Pero qué mejor concepto que este para que piensen mientras dicen que Shivo hubiese sido ver a los dinosaurios mientras se comen unas alitas de KFC. Efectivamente, aunque es triste que nunca podamos ver en vivo a los OG dinosaurios provenientes de lo que tuvo que ser la época más metal de la historia del planeta, tenemos a sus sucesores. Entre ellos hay un bicho que, lejos de adoptar las nuevas estéticas pajarunas, quiso mantener la tradición, tanto en apariencia como en alma, para convertirse en el ave más hardcore punk speed mariachi de la Tierra. Hoy, hablamos del pico zapato. El pico zapato es... esta... cosa. Que más que un ave, de verdad, parece un bicho sacado de Star Wars. Las clásicas, no esas cochinadas que salieron luego. Porque uno lo ve y dice, mobs, ustedes me están tramando, esa mierda no es real. Primero que nada, hay que aclarar, pese a que sí, eso se ve como una loquera prehistórica, el compa no lo es. Sus antepasados aparecieron como la mayoría de las aves hace unos 65 millones de años. Por mucho tiempo, se pensó que el compa era el primo dark de la familia de las cigüeñas, pero actualmente se sabe que no. De hecho, el primo dark de las cigüeñas es este engendro. De hecho, el pico zapato ahora se considera primo de los pelícanos, miembro de los pelicaniformes, junto a las garzas, las aves martillo y las aves espátula, en lo que parece ser una familia en la que cada uno eligió una herramienta distinta para su pico. Incluso el pelícano, que decidió que su pico sería al mismo tiempo un bulto jansport y una herramienta de destrucción masiva. Su nombre científico ya empieza sonando metal, siendo baleniceps rex. Etimológicamente viene del latín, siendo baleniceps, la unión de balena, ballena y seps, cabeza. El rex quiere decir rey, y me encanta, porque no es como que no podían nada más llamarlo baleniceps. No es como que haya muchos baleniceps por ahí, pero probablemente el científico que lo acuñó tuvo miedo de las consecuencias si no los respetaba, así que le encaramó un rex ahí solo para prevenir. Por cierto, para que lo tengan en mente, gracias a estas lecciones de etimología, sean hombres o mujeres, ustedes piensan en el imperio romano mínimo una vez a la semana. Los compitas viven en la zona tropical de África, al purítico centro, en las zonas pantanosas que comparten un montón de países, desde Sudán hasta Zambia, pasando por Uganda y Tanzanía. Porque, y dato interesante, a los ecosistemas les vale una picha la forma estúpida en que Europa dividió África. Los compas eligieron esas zonas pantanosas para dedicarse a la pesca, como la mayoría de sus parientes. Pero no buscaron ser el pescador humilde de las películas que es chiquitillo y da consejos de vida, sino más bien el equivalente animal de ese pescador que está súper toro, todo así pochotón, y la gente lo llama un viejo lobo de mar, y siempre llega a puerto a tomarse unos whiskeys en silencio mientras todos lo ven, pero nadie se le acerca. Sí, todo eso imagino cuando veo a este bicho. Porque solo véalo, esos ojos de alguien que ha visto demasiado en su vida pero no quiere hablar de ello. Ve ese tamaño. Los compas pueden llegar a medir hasta metro y medio. Y la... otra vez esa palabra. La envergadura de las alas puede sobrepasar los dos metros y medio. Son tan fucking masivos estos bichos que llegan a ser las aves que baten las alas más lento en el mundo, a un ritmo de 150 veces por minuto. Eso, por un lado, es una clara indicación de su fuerza, y probablemente también de que son tan intimidantes que ni la gravedad se les mete. Y mientras las garzas eligieron usar su pico como una lanza para atrapar con precisión cualquier animal que vean, y el pelícano más bien lo usó para meterse al buche cualquier patazo, a veces literal patos. El pico de zapato dijo, ¿y por qué no los dos? Eso crea un bicho que caza como las garzas, con paciencia y observación aprovechando sus largas patas para ver desde arriba. Pero en vez de atacar con precisión, el compa lo hace, con lo que sería el equivalente de un mazo filoso, en lo que los gringos llamarían, para usar lenguaje técnico, fucking overkill. Efectivamente, el pico de este bicho es de unos niveles de jachudez que honestamente, un zapato no les hace justicia. Tiene la circunferencia más grande de todos los pájaros del mundo y es el tercero más largo. Además de esto, los bordes de ese pico son extremadamente filosos, y eso hace que el compa tenga una forma de fumarse a sus prealmuerzos extremadamente francesa, porque básicamente convierte su pico en una guillotina. Efectivamente, cuando un animal es atrapado por el pico de zapato, parte de su instinto, como sería normal en cualquier bicho, es decir, mae, estoy encerrado en un lugar oscuro, voy a sacar la cabeza. Ante esta reacción instintiva, el pico de zapato le ayuda a sacar la cabeza, y es tan servicial que se asegura de que la cabeza salga bien, bien lejos. Hay incluso fuentes que dicen que el pico de zapato tiene una fuerza de mordida de 3.700 PSI, lo cual sería más de tres veces la de una hiena. Pero, y aquí hago una fe de ratas, porque sé que en otros videos he mencionado la fuerza de mordida de los bichos. Nadie puede medir eso realmente, no es como que se le pueda pedir a un león, mae, muerda acá, pero con huevos, ¿verdad? Y tampoco se le puede entrevistar a las víctimas. En PSI, ¿qué tan fuerte fue ese dañangazo? Así que todo eso de la fuerza de mordida suele ser muy sensacionalista. Pero sepa que este fucking bicho decapita a sus presas, por lo que no sé cuál será el PSI, pero en este canal le damos de fijo sus 3.700 puntos de jachudez absoluta. Y el compa usa esta guillotina que tiene por pico para cazar desde peces hasta reptiles e incluso cocodrilos bebés, lo cual sonará jachudo, pero honestamente es solo otro bicho más que bulea a los pobres cocodrilos. Pero la vara no es volar pichazos a lo loco. El pico zapato es paciente, puede quedarse de pie en el pantano hasta 4 horas inmóvil esperando a que llegue el compa que trae la moncha, que es al mismo tiempo el compa y moncha. Para esto, usa su garra del centro para mantenerse balanceado y anclado a tierra. Es por esto que esta garra central llega a medir hasta 18 centímetros, lo cual debe ser fantástico a la hora de sacarle el dedo a alguien. Y si usted todavía no me cree que este mae es una leyenda legendaria, marca registrada no por mí, se ha documentado que al compa le cuadra cazar en territorios donde hay bastantes hipopótamos. Porque los hipopótamos son el mae más malo en todo África, y hasta los peces lo saben, por lo que intentan escapar apenas llegan estas maras al barrio. Y ahí, el pico zapato hace fiesta. Y creo que no es exageración decir que si usted no solo tolera estar cerca de hipopótamos, sino que matiza y se aprovecha de ellos, usted alcanzó niveles de jachudez y violencia que no se han visto desde los tiempos de Dios en el Viejo Testamento. Los compas incluso llevan su estilo de vida metal a sus relaciones interpersonales o interpajariales. Los compas no aguantan a nadie más. Si otro pico zapato o cualquier otro bicho que le caiga mal entra en su territorio, se arma al slam de concierto de trashcore. Pero en vez de botas de acero, hay guillotinas. Incluso en el romance pegan esos toques. Porque, aunque al igual que 90% de las aves, estos compas son monógamos, son tan antisociales que se convierten en ese matrimonio que se quedan juntos. ¿Quién sabe por qué? Los compas solo se juntan para volar rejo, parejo y cero pendejo. Luego de eso, cada quien caza por aparte. Y hasta se turnan para cuidar al pollelo durante 21 semanas antes de que el compa jale. En el legítimo, te amo, pero no te soporto. Y lo más curioso, es que pese a que estos bichos son tan territoriales, por alguna razón, los compas tienen cero miedo y agresión contra los humanos. Los investigadores han notado que los compas dejan que se les acerquen a casi que dos metros. Y solo los ven a los ojos. Estilo mob, ve este pico. Yo aquí al suave, mientras usted no se ponga tonto. Así que, damas y caballeros, este es el pico zapato. Un ave rasjachuda, que al preferir la compañía de hipopótamos y humanos, es el máximo ejemplo de que calle reconoce calle, y entre psicópatas no se majan la manguera. Llegamos al final del video, reconociendo la jachudez absoluta de los tejones legendarios. Pollo 2.d, Alan Cruz, Willer Villacorta, Gabriel, Danilo Rodríguez, Ma Villarragar, Minyaz, Juan José Espinosa, Gabriel Isaías Díaz, que si tiene apellidos, no como el otro Gabriel, Erick Valverde, Sisoyi, Mario Chicas, Leonardo Vásquez, Juan José Hernández, Jaciel González Vélez, Coqui, R.Leonardo, Ken Caldi, Muses en Canon Roche Cubero, Eduard Soto Vargas, Neely Anderson, Edwin Hernán Hurtado, Oscar Ramírez y el manatí sabroso. Como siempre, aclaro que los videos que aquí se ven de animales no son de mi propiedad, y en este caso, les recomiendo al robot de Colón con su clásico ¿Qué pasa con los picos zapatos? Recuerden extender sus alas con las clásicas como comentar, suscribirse, hacerse miembros y recordar que la paternidad responsable es la primera base para una sociedad más estable y saludable. Yo soy Perrillo y ustedes, recuerden andar siempre los zapaticos limpios. Bueno, ¡me fui!